y hola qué tal pandillas sean todos bienvenidos aquí al espacio del greco su espacio nuestro bonito y hermoso espacio oh yeah como están espero están muy bien espero se la estén pasando bastante bien y hoy vamos a proceder a hacer un buen y hermoso y precioso y chulo y lindo un buen unboxing oh yeah y tenemos de vuelta esta hoshasa que es el silencio de caifanes oh ya pongan caifanes literalmente este este es el vinil que lanzaron por así decirlo creo que es tercera vez o sea es la versión del 2016 que viene en su formato de picture disc así es es el vinil con dibujitos prácticamente con una imagen ahí y que pues más adelante vamos a checar aquí estoy mostrando pues de forma general cómo se ve pero ahorita vamos a enfocarnos principalmente a detalle esta vaina no previamente habíamos mencionado habíamos checado habíamos revisitado por así decirlo un poco una versión que habían sacado por ahí en el 2011 si bien recuerdo de sony music donde pues éste publicaron los cuatro álbumes de estudio y que pues éste hay gran diferencia realmente hay bastante diferencia pero ahorita procedemos a con las manos del greco por el momento despídense de aquí de la carita del greco nos estamos viendo país y ya estamos de vuelta pandilla este tenemos de nuevo esta versión en digipack de la versión en cd de el silencio oh ya como hijos no principalmente para hacer comparaciones así que pues vamos a darle una checada de inicio aquí la portada no cambia mucho de hecho hay un poco más de color en la versión del cd como pueden notar un poco pero este de hecho aquí en la versión de cd se ve menos detallado por así decirlo a diferencia del vinil pero pues bueno no hay tanta diferencia y ahora sí aquí en la parte de atrás tenemos el elenco de este grupazo ya saben los integrantes de cryfanes y tenemos el repertorio de canciones que ojitos banda aquí la esta versión trae todos los temas que salieron posteriormente a la publicación original así que aquí vamos a tener tal cual 14 temas ya saben metamorféame nubes piedra tortuga nos vamos juntos no dejes que hasta morir debajo de tu piel está dormida miércoles de ceniza el comunicador para que no digas que no pienso en ti vamos a hacer un silencio y mariquita oh ya todos esos temas vienen en esta versión publicada y creo que también en la versión en cd a excepción del primer tiraje supongo pero bueno es un detalle que ahorita vamos a rescatar y tenemos esta imagen de parece ser como un panteón o algo así y aquí muchas cruces e información legal en ese entonces pues rsa records y pues actualmente sony music o ya los propietarios de estos guiones y que en teoría un vinil por ese entonces debería verse más o menos así es la versión de cd pero imita no imita lo que una vez fue y ahora sí procedamos a lo muero un buen arroz se me olvidó el perex vamos a hacer el buen unboxing ahora sí la versión en picture dicks estas versiones lanzadas en el 2016 como parte de celebración de puso ahora sí de la historia de caipanes y que pues éste en sí parte de un box set una caja donde trae toda esta colección de los estudios de los árboles de estudio de caipanes que esta cual este volumen 1 o caipanes volumen 2 o el diabrito el silencio el nervio del volcán y el ep de la negra tomasa que pues esté ahí faltaron varios temas de hecho en casi todos los viniles este van a faltar temas me estoy adelantando pero bueno este esta es la versión de el silencio me costó 250 pg coins allí en marketplace de hecho curiosamente hay mucho tiraje de esta vaina así que de preferencia no vayan a comprarlo en tiendas oficiales por así decirlo es un consejo que yo les doy ahí depende de ustedes si tomarlo o no pero pues o sea 150 pg coins a cambio de 500 balotes pues es una gran diferencia vamos a ver el lateral tal cual tenemos aquí caipanes el silencio y aquí una cruz como perdón enfócate una cruz como un poco tempraria o española por así decirlo y de la parte de atrás tenemos como este fondo en grande de la imagen que venía en el reverso del cd aquí tenemos como este tipo panteón o bosque este arbolito aquí en gigante las cruces información legal del 2016 igual repetimos sony music rca este hecho en los mexicos y el código de barras y vamos a enfocarnos acá al listado de canciones y vemos que está bastante limitado porque en sí tal cual son sólo 11 canciones a comparación de las versiones pues por así decirlo definitivas o no revisadas de cd o vinil que pues trae 14 temas aquí podrían fácilmente haber hecho un algún doble pero pues no quisieran hacerlo de sony music quieren ahorrar dinero pero bueno veamos el listado empezamos con metamorféame nubes piedra debajo de tu piel estás dormida y en el otro lado tenemos no dejes que para que no digas que no pienso en ti nos vamos juntos y vamos a hacer un silencio así es son todos estos temas que trae esta versión hace falta miércoles de ceniza hace falta el comunicador y otros temitas pero bueno que se le va a hacer es lo que el señor patrón sony music quiere hacer y ahora procedemos a verlo hoy día vamos adelante en esto no algo que también se cajeron por así decirlo los panes los melómanos o cualquier weón que se que le interese comprar esta versión es que estas versiones no trae insert o para más o menos ubicarle este insert son como estas sobrecitos donde viene el vinil y pues en esta ocasión no lo pusieron ni siquiera en la versión de la caja el box set así que pues ahí sí que nos deslado bastante el señor sony music igual eso ayudaba mucho para poner pues la cual las letras de las canciones o información de la banda que tal si es alguien que dice ah pues es que hay fanes quienes serán quién sabe quién sabe por qué no vamos a poner nada de información de esos weyes dice sony music así que bueno y ya que no que se me hace que ha de ser el box bonnie con el señor tanny yankee allí eran los jefes del box bonnie me lo dijo un primo no oh ya ya lo abrimos así que vamos a sacar el buen disquillo también otro problema que me acordé a mí no si tiene insert ojitos bueno es un insert sencillo hubiera estado bien un poco de las letras de información legal o otras cosas y pues bueno tenemos aquí el lado a vamos a ver lo primero aquí con la con el sello que le ponen al lado a 33 revoluciones por minuto estéreo la banda el título y listado de canciones y del otro lado ha de ser igual y así es pongan que hay fanes con el silencio y el siguiente repertorio de canciones oh yeah y vamos a ver esta joyaza redobre de tambores por favor y prepárense gente prepárense oh la la chulada esta es la razón por la que vale pena estas reediciones realmente xd repetimos este logo como que ponen del álbum este sello de cruz por así decirlo esta como tipo calavera con estos ojos de rosas y la boca pues está dando un ojo y las manos ensangrentando ¿no? un poco tirando un poco de sangre oh yeah chulada creo que el reverso es igual así es banda se repite el mismo concepto de arte pero uff que joyita voy a dejar que se ensucie un poco aquí para ustedes y pues bueno lo único malo de esta versión es que tengo entendido que las primeras versiones que de hecho no traían este inserto siempre este hacían que bueno también tenían el defecto de que algunas pistas este se saltaba la aguja así que pues no podría disfrutar de cierta canción quien sabe que canciones sean podría variar podría ser una exacta que tal si es este la de no dejes que imagínate escuchar todo el álbum y no escuchar ese temazo pues como que si sería una patada en el asshole ¿no? como dirían los tianquis pero bueno esperamos que a mí no me toque eso y así es gente así queda este buen unboxing ustedes que opinan que comentan algo que deseen agregar algo que deseen apoyar allí en los comentarios siempre son bienvenidos y con gusto los leo por el momento ha sido todo con el greco y nos estamos viendo gente bye y